Hola, ¿cómo estás, amiga? Perdón, que no me mueva mucho. Te abrazo, estoy aquí. Estoy cayendo, ¿no? Están mis videos caseros de rojo con mis premios. Hay que pasar por todo lo demás de medicina y también fue una sangre. ¡Sorga! Siempre me gusta decir que si andas por la vida, tienes una sola vida. Pero si lees, tienes la oportunidad de vivir muchas vidas. Tienes la oportunidad de conocer a mucha gente que en tu día a día no puedes conocer. Te haces de amigos que a lo mejor están en tu cabeza y en las páginas, pero son amigos al final del día. Conoces diferentes tipos de personas. Y creo que una persona que lee es una persona más interesante porque, te digo, ha tenido experiencias que otra gente no ha tenido la oportunidad de tener. Ha vivido a través de los ojos de personajes que otras personas no han tenido la oportunidad de conocer. Y creo que como persona te hace más grande. Aprendes muchísimo. Soy lectora. Creo que a veces existe el error de pensar que nos queremos adjudicar el título de maestro de literatura cuando no es así. Somos lectores queriendo compartir nuestra experiencia como lectores. Entonces creo que al final del día lo importante es que me gusta recordar que lo hago por diversión. Porque me gusta leer y porque me gusta conectar con personas tanto que sean lectores similares a mí como que sean lectores diferentes a mí. Porque he tenido unas conversaciones tan interesantes con gente que le gusta mi contenido pero no le gustan los mismos libros que a mí. Y me dicen, es que este libro que te gustó yo lo odio. Intercambias ideas y es muy divertido. O sea, tanto como con los que tienen tu misma opinión como con los que no. se crea una dinámica muy, muy padre. Había leído unos libros que se llamaban Cazadores de Sombras. Se llaman más bien Cazadores de Sombras. Y quería platicar con alguien sobre ellos pero no tenía con quién hablar sobre los libros porque la verdad en vida real muchas veces no tienes quién se siente contigo 40 minutos y te escuchas sobre el libro que acabas de leer. Entonces dije, pues bueno voy a ver en internet pues hay todo tipo de gente y tenía mi cámara y busqué a ver si había videos de libros en internet pero no había nadie en español. Les dije, a lo mejor es por algo a lo mejor no lo debería intentar pero dije, bueno, me voy a animar, no pasa nada. Y prendí mi cámara y empecé a platicar de los libros que había leído en ese mes. Mi canal le puse como yo, mi nombre porque quería que pudiera proyectar quién soy y que las personas pudieran conectarse conmigo. Entonces, sí, fue simplemente gradual. De repente un día dije ah, hoy quiero hacer un video de un DIY. No sé, por ejemplo, uno que subí recientemente de una lamparita inspirada en uno de mis libros favoritos. Dije, ah, pues ¿por qué no? Entonces lo subí. O de repente digo, ah, ¿sabes qué? Es que también me gusta mucho el anime o me gusta el K-pop o las cosas asiáticas. Digo, pues seguro a alguien más que me ve también le gusta y a lo mejor tampoco tiene alguien con quien hablar de eso. Entonces dije, pues ¿por qué no va? Creo que al final del día no hay una persona en el mundo que sea solo una cosa o le guste una sola cosa. Entonces quiero que mi canal siempre proyecte todas mis diferencias. Siempre se dice que nuestro país no lee, pero yo creo que la cosa es que no hemos sabido guiar a las personas en qué les puede gustar leer. Creo que es muy, muy, muy importante que tengamos buenos sistemas para enseñar literatura en las escuelas. Pero creo que también debemos de decirle a la gente que leer puede ser divertido. Y muchas veces las cosas están como, es que, o sea, lo que leí a lo mejor no me gustó en alguna clase, ¿no? O sea, a lo mejor Hamlet no me gustó. Y es importante aprender de Hamlet, pero también es importante saber que a lo mejor te puede gustar un Juegos del Hambre o te puede gustar un Divergente, un Crepúsculo, y que no tiene nada de malo leer por diversión. Es parte de todo. Y creo que a veces falta eso, decirle a la gente, hay un libro para todo el mundo. A todo el mundo le gusta la música. O sea, no hay una persona en el mundo a la que no le guste siquiera una canción. Y es igual en el mundo de los libros. A todo el mundo le va a gustar un libro. Solamente hay que encontrar el libro correcto. Creo que todavía se puede hacer mucho por el sistema educativo. Mi mamá es maestra, entonces es un tema del que hablamos muy seguido. Creo que si le ponemos más enfoque al sistema educativo del país, pero que de verdad los recursos vayan hacia mejorar las escuelas, hacia tener maestros mejor preparados y hacia inculcar la lectura como método de diversión, creo que el país podría brillar mucho más con las grandes mentes que tiene. Porque siento que hay muchísimo, 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 muchísima inteligencia allá afuera en nuestro país y no siempre se le reconoce porque no se le dan las herramientas correctas. Creo que no puedes esperar que alguien saque una escultura de una piedra si no le das un cincel para comenzar. y creo que sí hace falta esto y espero, confío en que esto va a mejorar en el país. Hay quienes dicen que sí, que como en el universo de la música, que ya casi no ves álbums en físico, digo, todavía hay, pero que eventualmente van a desaparecer, hay quienes dicen que sí. Y como avanza la tecnología lo veo posible, pero en mi opinión personal creo que no, mínimo me gustaría pensar que no, porque creo que también el hecho de tener el libro en físico es todo un arte, o sea, poder sentir la portada, poder oler el libro, es algo que nos gustan mucho a los lectores. Siempre veo a mis amigos que dicen que agarran un libro y luego lo abren y es como... Entonces creo que es parte de la experiencia tener el libro en las manos y tener el papel en las manos. Entonces yo apuesto por que no y me gusta pensar que no. Dices, bueno, a lo mejor no le gusta Gabriel García Márquez si tiene ocho años, a lo mejor si le pones a leer los libros que tienen de esta caricatura que se llama Gravity Falls, que están pegando muchísimo, y a lo mejor por ahí va. Creo que muchas veces pasa que les quieren poner los mismos libros que a ellos los pusieron a leer en la escuela y a lo mejor más grandes y muchas veces por eso a los niños parece que no les gusta leer, pero hay que tener paciencia y darles la oportunidad. Hay muchísimos libros en el mercado, de todo, y a lo mejor alguien es lector no de novelas, porque también tenemos este concepto de que si eres lector tienes que leer novelas y no es así. Tengo muchos amigos que leen muchísimo, pero leen de tecnología o leen de finanzas o leen de negocios. Pues es una historia que quería publicar. Era, de hecho, el primer libro que me habría gustado publicarlo. Empecé a trabajar cuando tenía como 17, 18 años y luego me rendí como autora y dije, no, ¿cuándo voy a publicar un libro? Nadie nunca va a leer nada mío. Pero luego cuando saqué Selic y mucha gente lo leyó y les gustó, ya me animé de sacar eso de mi bodeguita de ideas que creí que nunca se iban a hacer y ahora sí ya darle vida, va a ser realismo mágico. Va a tener un poquito de romance, pero no va a ser lo principal. Creo que lo principal va a ser una búsqueda de el bien y el mal. Tres libros que me han marcado. Definitivamente yo creo que Cazadores de sombras porque pues fue el libro que me impulsó a abrir mi canal. Yo creo que la importancia de llamarse Ernesto porque fue el primer libro que me pusieron a leer en mi clase de literatura de preparatoria y esa clase cambió muchísimo, muchísimo mi vida, aprendí muchísimo. Voy a decir que los libros de Delirium de Lauren Oliver porque aprendí mucho de cómo escribir y cómo me gustaba que alguien escribiera las cosas gracias a ella. Bye. ¿Cómo estoy saliendo? Están mis videos caseros de terror con spray. Yo no lo más felicito a mí eso de... Hola, hola, hola. Hola, hola.